El Deportivo Pereira estuvo cerca de conseguir lo que hubiera sido el triunfo más importante de su historia. El cuadro risaraldense le ganaba 1-0 al Boca Juniors en la bombonera, con un tanto de Jimmer Esteban Fori al minuto 76, hasta que en el minuto 89 del encuentro el peruano Luis Advíncola igualó el encuentro. Algunos minutos después de que Boca empatara, fue expulsado el volante colombiano Michael Medina por doble amarilla. Esto le facilitó a Boca la remontada que fue concretada al minuto 9 de adición, con un cabezazo del jugador Alan Varela. Se debe resaltar que Pereira dominó el juego en buenos tramos, el partido e incluso anotó un gol que sería anulado por el VAR. En el segundo tiempo, el equipo colombiano se olvidó de atacar y se dedicó a defender su arco ante la arremetida con Sebastián Villa, lo cual les terminó saliendo caro. El próximo juego del equipo pereirano en Copa Libertadores será el 4 de mayo, cuando recibirá al Mónagas en Venezuela en el Estadio Hernández Ramírez Villegas.